La Carreta Fueron a traernos palos Muy duras estaban a secas Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Y el muchacho montado También llevaban pistola Y treinta, treinta plateado Cuando estaban chamuscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escúchano que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo Ahí están mis enemigos Arriba canales ¿Qué dices a cachas de oro? Por la leyenda Todo empezó en la cantina Un día Siete de mayo Hoy tu mamá me esperaba Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta De un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro De sus hermanos A que has venido A que has venido Ezequiel Que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me matan Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son mis enemigos Y me maté a Uranón en la frente Y me maté a tu pan Y me mató